Muy buenos días a los amigos de la onda corta y de la radiodifusión en general. Hoy, después de casi dos meses o más de dos meses, hago este vídeo con la actualización del programa Arduino en los dos receptores, en el ATC25X1 y el ATC25X2. Como muy bien saben o lo dije en el primer vídeo, la diferencia entre los dos receptores al principio, antes de hacer la actualización, es la capacidad que tiene el segundo, el X2 de estar conectado a una red de Wi-Fi, de Internet. Ambos en este momento están en mute, están en la banda de FM, lo puse en la banda de FM porque ahí es donde vamos a ver la primera diferencia y es que antes de la actualización no se veía la fecha ni la hora. Aquí estamos viendo son las 5.53 de la mañana, 14 de mayo 2023. CJSQ es la estación de FM, está activada la función RDS. Vemos en el receptor de abajo, que es el X1, que no podemos ver la hora. Otra de las modificaciones que se hace en el momento de la actualización es que antes de la actualización, el porcentaje de la batería no se veía, solo se veía en voltios. Aquí vemos también la señal de Internet. En el segundo vemos, en el de abajo, que la señal, la marca de la señal de Wi-Fi no aparece. Este siempre vino con la progresión de la utilización de la batería en porcentaje, no en voltios. Ahorita vamos entonces a mirar. Las personas que tienen el receptor y que no lo han actualizado se van a dar cuenta que el menú es completamente diferente. Cuando vamos al setup o a la fase de programación del receptor o de buscar las diferentes características, es completamente distinto a lo que es cuando viene sin la actualización o antes de actualizarlo. Entonces, aquí nos vamos a Next, Setup, y bueno, lo primero que vemos en la pantalla es la opción E2, la región, que es lo que nos permite colocar la hora, digamos, en la zona en que estamos. Nosotros en este momento estamos a 4 horas menos que la hora UTC. Vemos, por ejemplo, que tenemos la opción de cambiar desde donde comienza la banda de FM. Aquí estamos en 64 MHz. Otro tipo de programaciones que no las he ensayado. Les comento, solamente hasta ayer en la tarde pude actualizar los receptores con la licencia que se le compra a la compañía Arduino. No es fácil. De pronto habrá personas que lo encontrarán fácil. Eso, de pronto, personas que son o están ligadas a lo que es los trabajos de informática y pueden encontrar la actualización o hacer la actualización de manera fácil. Yo no lo encontré fácil. Seguimos. Aquí vemos cómo se presenta, cómo se está presentando el menú. Aquí tenemos, por ejemplo, las dos últimas. Se puede cambiar el formato de la hora a 24 o a 12. Vemos que se puede también cambiar el idioma. Seguimos. Aquí están otras funciones. Retro. Escáner. Medidor. El audio espectro. Aquí vemos, por ejemplo, batería. Valor de la batería en voltios. Podemos volverla a poner como vino de origen, que era en voltios y no en porcentaje. Screen Saver. Podemos ver la luz, la intensidad de la luz en la pantalla. Y este es el tiempo que tenemos o que podemos programar para que la pantalla se, digamos, desaparezca la información y solo vemos la frecuencia o la hora que se mueve en la pantalla. Tenemos la opción de dos minutos, cinco minutos, diez minutos y treinta minutos. La orientación de la pantalla. Podemos leerla de manera horizontal o vertical. Podemos leerla de manera horizontal o vertical. Aquí tenemos las escalas. Aquí está esto, por ejemplo, Live chart on pose. No tengo ni la más remota idea. Como les digo, no he comenzado a jugar con las diferentes opciones en el menú. Aquí tenemos el escáner en banda lateral única en modulación de AM Estas funciones, por ejemplo, vista o el link de la ciudad O esta que está acá abajo O todas, más bien, no tengo ni la más remota idea tampoco Cuál es la función, ahí tengo un manual impreso Ahorita, más tarde, me dedicaré a leer y ver O me pongo a jugar y miro cuáles son esas funciones Inicialmente lo que estoy haciendo es mostrándoles a los amigos Y a las personas que ya tienen el receptor y que saben ir al menú Para que se den cuenta que no es igual el menú Antes y después de la actualización Diferentes escalas de las bandas Aquí tenemos la batería, el indicador de la batería La carga, cuando se muestra si está cargando El beeper on, es una especie de sonido en las teclas Que normalmente nunca lo activo Dice que está activado, pero yo no lo he escuchado todavía Aquí están los codificadores Que tampoco los he probado Vuelvo y repito, estoy haciendo una muestra de Cómo cambian los receptores después de la activación Del programa, o de la actualización, perdón Lo único que leí y que estoy completamente seguro Es que cuando se hace la actualización Se activan unos filtros que mejoran la capacidad del receptor Y también se activa una forma de Para que la batería sea más eficaz Aquí tenemos la parte del internet Esto que ustedes ven acá arriba, Videotron Es la compañía de internet en la que estoy afiliado Abajo vemos el IP del receptor La identificación del aparato Tenemos el, digamos, la red inalámbrica Activada Aquí donde dice Select AP Ahí nos va a mostrar las diferentes opciones Que están disponibles de redes Que están cerca Aquí vemos la restauración de la configuración Grabar la configuración O resetearlo de la manera como vino de fábrica por defecto Y estas son las dos últimas opciones en el menú Como se pueden ver La diferencia Las personas que tienen estos receptores Van a ver que es completamente distinto La lectura en el menú No Ayer no hice, digamos, DX Lo que es la escucha de la onda corta Para ver si los filtros que dice se activan Habían mejorado algo la recepción Ayer las condiciones de propagación no estaban O no eran las más convenientes Hoy por eso No voy a probar los receptores en ninguna banda Solo estaba haciendo el video O estoy haciendo el video Para mostrarles en qué cambia Repito El receptor después de actualizar Digamos el programa El software Repito No considero que sea fácil Actualizar el receptor Hay que ir Primero hay que pagar por La licencia No es costosa En euros 8.5 euros Son aproximadamente 13 dólares y medio Canadienses Hay que bajar unos pilotos Para que La computadora Donde se va a hacer la actualización Reconozca el periférico O reconozca el drive Digamos Para que pueda reconocer el receptor Después se bajan los archivos Del programa Que se va a instalar Y bueno Esa misma licencia Cada vez que la compañía Arduino Haya O tenga una actualización Del receptor O de ese programa O del software Con la misma clave Que se pagó Se puede actualizar Yo Estaré pendiente Y Cada vez que haya una actualización Si es algo Que va a mejorar el radio O le va a agregar Una característica Digamos Diferente O que mejore La La recepción O la manera de funcionamiento Del receptor Pues La voy a telecargar Esto que ven aquí Ustedes Es lo del tiempo De la De la pantalla Que está en dos minutos A los dos minutos Se borra la información Y solamente muestra La hora El porcentaje De la pila Y A veces se mueve también Y muestran la frecuencia En que quedó Por ejemplo Ahí en este caso 92.7 MHz En la banda De 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 FM Tengo que Aclarar Que En este receptor Que ya está Actualizado La hora Y la fecha Solo es posible Verla En Cuando está En la banda De De FM Si nos Vamos A Digamos A otra Vamos Por ejemplo A 41 metros En Onda Corta No se Ve la Información A Grosso Modo Este Es Digamos El Video De Actualización De Estos Dos Receptores Los cuales Considero Excelentes Son Unos Receptores Con una Gran Capacidad De Una Gran Receptividad Tiene Sus Limitaciones Como No Existe Receptor Perfecto Pero Comparativamente Con otros Receptores Este lo Considero Mucho Mejor He visto También Comparaciones De Personas Más Especializadas Que yo En Los Radios Yo No Hago Un Video Demasiado Técnico Con Todo Lo Que Digamos Como El Funcionamiento Del Radio Como Tal Yo En Mis Videos Lo Que muestro Es La Parte Simple O Básica De Cómo Funciona El Receptor Y Qué Característica Traiga O Diferencia Con Otros Receptores Este Receptor Es Un Magnífico Receptor Yo Lo Recomiendo Aclaro Yo No Recibo Ninguna Prevenda O Comisión O Dinero Por Ninguno De Los Receptores De Los Yo Hablo Es Una Cuestión De Gusto De Hobby Entonces Este Receptor Lo Recomiendo He Visto Muchos Videos De 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 Otras Personas Que Dicen Que Receptor No Es Bueno Que Solamente Sirve Para Digamos Distraerse O O Tener Un Poco De De Alegría Como Dijo Un Un Colega Diexista Que Tiene Un Blog Bastante Importante En Youtube No Considero El Receptor Como Para Eso Esta Misma Persona Hizo Un Video Comparando Este Receptor Con Uno De Una Marca Y Un Receptor Mucho Más Costoso Que Este Se Hicieron Una Comparación De Tres Receptores El X Este ATS 25 Otro Receptor Que Es Un Clon Del Malachit Y Otro De Una Marca Bastante Conocida Y Considerado Como Uno De Los Meores Receptores Y Bueno Al Momento De Utilizar Las Diferentes Bandas Y Frecuencias La Captación El Sonido Y Todo En Estos Receptores Era Muchísimo Mejor Bueno Amigos No Es Más Por Hoy Espero Que El Video Con La La Actualización Y Lo Que En Radio Viene Después De Haberlo Actualizado Les Haya Digamos Aclarado Algunas Dudas O Les Haya Ampliado Los Digamos Los Datos Técnicos Acerca De Este Receptor Lo Único Que Me Quedó O Que No Me Quedó Claro Es En Realidad Para Qué Sirve Conectarlo A Internet Yo Tenía La Presunción Que Con Esa Antena O Conectado A Internet Podía Digamos Escuchar O Sintonizar Estaciones En Línea Como Si Estuviésemos Conectado En Un Computador O Nuestro Teléfono Y Escuchando Una Estación De Radio Vía Internet Cosa Que No He Visto En El Menú Bueno Ahora Amigos Les deseo A todos Un Feliz Domingo Cordial Saludo Para Todos Todos Los Comentarios Constructivos Son Bienvenidos Y Si Te Gusto El Video Pues Dale Un Like Y Si Te Quieres Abonar A La Cadena Pues Con Muchísimo Gusto Abónense Serán Bienvenidos Y Pues Tendrán La Notificación Cuando Se Cuando Haga Un Nuevo Video De Algún Otro Receptor Que Quiera Yo Digamos Hacer El Test Feliz Domingo Para Todos Los Amigos De La Radio